O no, a ver, la mamá y el pilín, a ver, ea, 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 la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla. A ver, todos un ratito con las manos arriba, arriba, arriba las manos, arriba, 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 ánimo, compasivo, ven, 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 compasivo, a ver ustedes, a ver, vamos a seguir, díganos, a ver, me voy a decir, díganos, 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 y uno tiene como un año y medio, dos años, ya, espérralo cuando tenga cuatro. Véan pues. Y la bulla para la mamá que ha enseñado bailada. No viva ese noche, díganos. Vamos a ver una vez más La guía para la mamá ¡Vamos a ponerle para los primeros ¡Vamos a ponerle para los primeros! ¡Vamos a ponerle para los primeros! ¡Vamos a ponerle para los primeros! ¡Vamos a seguir surtando! ¡Baila a Tili! ¡Gosa a Tili! ¡Bien! ¡Sup! 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 Se lo nace, te acompaño A la mismo año, motis Sigue, sigue, sigue compadre Cuidado con este equipo, ahí tenemos Seguimos, seguimos, claro que si Desultando por ahí compadre Sigue, 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 sigue A ver, por ahí vamos a chagarle por ahí como Mario Por ahí nomás se desconectó, ahora si ya regresó Ya regresó chingado, eh pues A ver Ahora si seguimos avanzando A ver ¿Dónde está la bulla de familia Medel? Si O ya se fueron, a ver Ya se fueron o hasta ahora Ya fueron por cerveza chingado A ver Yo quiero escuchar la bulla Para los hermanos Para los hermanos Rodríguez A ver la bulla para Francisco Rodríguez A ver ahora la bulla Para Melitón Rodríguez Y ahora para el compadre Rodríguez Y también la bulla para Ángel Rodríguez Y también la bulla para Ángel Rodríguez Y para Juan Rodríguez Y para Juan Rodríguez Eso es todo, que bonito lo bonito Seguimos avanzando como Mario Y a ver, voy a ver si ya se cansaron o no se han cansado La bulla Que retube El grito de la familia Medel El grito de la familia Medel Seguimos, seguimos, seguimos Fuerza Fuerza No, ah La nueva era chingado, ah Fuerza extrema ¡Ánimo zomba! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Ya se descansaron! A ver... Yo quiero que el reto me muerde Hasta la cuadra le llame el dólar chingada ¡Hasta bailar que es posible! ¡Yo les pregunto! ¿Y dónde está la vida la gente del Freecon? Freecon New Jersey ¡Ea pues! ¡Allá por el Tour Bay! ¡Guará por la salida! ¡Ea pues! ¡Seguimos avanzando! ¡Y este le toca a Luis! ¡Ay! ¡Guará! ¡Allá para la salida 8! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Freecon New Jersey! Y un saludo Para el señor Nicolás Rodríguez A ver antes de parar Yo quiero escuchar la bulla Que me regalen por el motivo municipal De que todos estamos reunidos Señores, señores Vamos y compañeros Hijos Y hija Ahora si ya lo dije bien Y nietos Yo quiero que retube Y que se escuche fuerte La bulla para el vensecado Y nos vamos Mario Y la su canción Sí, sí ¡Vamos con Ramiro! Pasa hacia el energiá Allá por la muna barra De la Ruta 1 El sur y el norte Y la voy a parar a los nietos y nietas A ver, vamos a ver la juventud A ver, yo quiero que se haga el grito De los nietos del señor Nicolás Ya fue Ánimo, compasivo ¿Leparamos o le seguimos? Ya como quiera, gracias una vez más Y compadre, una vez más Para la esposa, con mucho brillo Segunda vez que ya nos has invitado Gracias, gran voluntad de la invitación ¡Puerto Rico! Hasta Nueva York nos vamos, Leti ¡Viva la batería! El que trabaja con pies y manos Y el que lleva los ritmos Mi compa Luis Luis Sala, gran Y ánimo, compa George El más, el más serio del grupo ¡Juay! Y el más simpático Mi compa Mario Y el más borracho ¡Juay! Hoy era una más ¡Que suave bonito a Mario! Ponedas de pimienta A la Corrión Pero con el pistolero ¡Ay no compadre! Y bueno, así se baila, así se baila señores, y vamos con motivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!